La actividad tiene como objetivo llamar la atención del gobierno y los diputados en cuanto a los recursos que se giran a las asociaciones de desarrollo de todo el país. Cada año el movimiento comunal recibe menos dinero, pero se le exige más apoyo a los proyectos del gobierno central y a las municipalidades. Todos los últimos domingos de octubre se celebra el Día Nacional del Servidor Comunal. Lo hacemos con una fiesta nacional en un lugar y vamos para Guanacaste, pero nos vamos a quedar en los 82 cantones de este país. ¿Qué vamos a hacer ese día, el domingo? Bueno, ponernos la camisa blanca, tomar la bandera, tomar el distanciamiento, tomar la pancarta y decirle al gobierno y a las diputadas y diputados, primero los diputados y las diputadas, decirles recuerden que ayer nos pusimos la camiseta de usted, hoy póngase la camiseta a nosotros y al gobierno no sea tan injusto, no nos dé ese masazo de reducir para el próximo año los recursos de las zonas de desarrollo en un 15% de la totalidad. Por eso, en todos los cantones de este país, el próximo domingo 25 de octubre, nos vamos a manifestar pacíficamente, pacíficamente en un acto que cada cantono está organizando de diferente manera, para decirle a la opinión pública, el movimiento comunal requiere recursos para seguir atendiendo la pandemia y seguir haciendo obra comunal. El llamado de CONADECO es que este 25 de octubre las personas vistan camisa o blusa blanca y salgan a protestar en su propia comunidad sin infringir las medidas sanitarias. El propósito es que se les reconozca al movimiento comunal la transferencia que por ley le corresponde de un 2% de lo recaudado por concepto de impuestos sobre la renta, dineros que se destinan al desarrollo de proyectos comunales, por ejemplo, para el próximo año el presupuesto nacional solo contempla un 15% del total por girar.